¿Cuáles son las tendencias sociales actuales? Hubo una época en la historia en que la función principal de los sistemas educativos era difundir información sobre el patrimonio cultural de la humanidad a grandes sectores sociales, antes reservado sólo a las élites. Era el siglo XVIII y para operar las máquinas de la naciente era industrial se necesitaba gente instruida. Pero hemos llegado al siglo XXI y la enorme cantidad de conocimiento que se produce a diario en el mundo entero no cabe en la cabeza de un estudiante, ni de un maestro experimentado, ni en una biblioteca escolar entera. Cuando un estudiante que debuta hoy en primer grado termine su escolaridad en el 2027, buena parte de los conocimientos que acumuló habrán perdido vigencia. Además, hoy en día, gracias a los cada vez más numerosos y accesibles medios de información y comunicación disponibles, los niños y jóvenes conocen más sobre diversos temas de lo que sus maestros saben y de lo que les pueden enseñar en las aulas. Si antes fue la radio, el cine y la televisión, hoy es el internet, las tablets, los celulares, la prensa digital, entre otros. Ya no hay límites para su curiosidad y lo que brinda la escuela está dejando de ser el principal medio para satisfacerla. Es así que, en los trabajos de hoy, se hace más necesario que nunca saber buscar, encontrar y relacionar datos claves en un inmenso océano de información, donde no todo lo disponible es confiable. Una mente no entrenada en esta arte puede seleccionar información errónea, con graves consecuencias para las tareas encomendadas. Por otro lado, el valor y la necesidad del diálogo intercultural han ido ganando consensos cada vez más fuertes en la comunidad internacional. Se está considerando la necesidad de revalorizar los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, rompiendo con el estigma de la discriminación que arrastramos desde el periodo en que fuimos colonizados, ocasionando la imposición cultural en nombre de la modernidad. En el ámbito político y social, casi todos los países del planeta tienen ahora sistemas democráticos de gobierno. Estos sistemas, sin embargo, muchas veces lucen frágiles debido a las graves y constantes tensiones entre el interés particular y el interés colectivo, particularmente agudas en sociedades desiguales y poco cohesionadas, con una débil cultura ciudadana. Hay sectores que tienden a prescindir de los consensos y a utilizar el poder para hacer prevalecer su interés y satisfacer sus propias demandas. Otra tendencia de nuestra época se refiere a los miles de nuevos tipos de trabajo que han surgido y para los cuales no estamos preparados ni capacitados. La naturaleza de los trabajos ha cambiado mucho. Las demandas laborales de la sociedad y del mundo son otras que hace algunos años atrás. Hoy existen trabajos que exigen habilidades que los sistemas educativos no cultivan, como la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. Hoy por hoy, además, se aprecia muy especialmente a personas que sepan trabajar y producir en colaboración con otros. La razón es que se ha tomado nota de la existencia de tareas y problemas que requieren necesariamente la complementariedad de roles y saberes diversos. Una persona habilidosa pero que se aísla de sus compañeros, busca imponerse a ellos o los subestima y hostiliza es mucho menos valorada que alguien capaz de hacer equipo con otros. Por lo mismo, las nuevas ocupaciones requieren personas seguras de sí mismas, que conozcan bien sus habilidades y sepan gestionarlas autónomamente en función de cada necesidad y circunstancia. Personas con conciencia emocional que sepan automotivarse, identificar en el comportamiento de los demás y en el suyo propio las emociones que traban o facilitan sus posibilidades para ejecutar una tarea o resolver un problema.